Bueno, como siempre nosotros estudiaremos todo lo que pueda contribuir a nuestra estrategia de vivienda. De otras cosas porque durante ocho años no ha habido ni una sola vivienda pública especial entregada a ningún ciudadano de la Comunidad Valenciana por parte de la Generalitat y ahora ponemos en marcha el Plan VIU, ponemos en marcha el Plan VIVE. Además de ventajas fiscales, de desgrabaciones, de eliminación de burocracia y de muchas acciones que ya estamos poniendo en marcha ahora. Estamos tramitando ya en estos momentos a través del IUEF los nuevos avales para los jóvenes y el Plan VIU, el Plan VIVE, está convirtiéndose en una realidad ya con las cesiones directas de ayuntamientos que están poniendo solo a disposición. A partir de ahí, si el Gobierno de España, no a través de los medios de comunicación, si tiene alguna aportación o alguna propuesta que hacer, pues la estudiaremos. En cualquier caso sí que le digo que esto de topar los precios de los alquileres no nos parece una buena idea. Creo que de lo que se trata es de mejorar la oferta y hacerla con precios asequibles y hacerla desde las administraciones públicas y con un conjunto de medidas que son transversales, que tiene que ver también con la coordinación con los ayuntamientos, con las declaraciones fiscales, con las ayudas, con las rebajas de impuestos y con, por fin, una estrategia de vivienda pública en la comunidad valenciana que está en estos momentos la última de España en ese ranking. Depende en que vaya a intervenir. A través de los medios de comunicación hemos visto alguna sugerencia, pero no tenemos ninguna comunicación oficial. Por tanto, si llega, pues la estudiaremos como siempre.